¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo test de botas, en este caso de Adidas, que hacía un montón de tiempo que no subía y como veis estamos con la campaña First Never Follows, en este caso con las Messi 16 Pure Agility, para empezar a dar muchas gracias a Love & Soccer, tendréis la web donde comprar todo este tipo de botas en la descripción y como siempre me preguntáis, ya os lo digo. Como veis, tenemos las botas que a partir de ahora voy a utilizar Messi, en este caso han cambiado un poquito los diseños y también los materiales. Encontramos en la parte de arriba todo lo que recubre a la bota, es el llamado Agility Knick, que es muy parecido al Pride Knit y va a hacer que sintamos la bota súper cómoda y súper pegada al pie desde el primer minuto, eso es muy importante. Luego encontramos la parte del calcetínito, por así decirlo, con esta solapa que tapa los cordones, como veis los tapa, que se llamaría Pure Cut. Encontramos la suela Spring Frame, hecha para tener mucha estabilidad y mucha agilidad, con la suela Messi, con la suela con los tacos llamados Messi, que están limados, de tal manera que puedes tener más agilidad. Encontramos como siempre aquí en uno de los tacos la marca de Messi también. Y por último encontraríamos en la parte del talón el Pure Agility, que también le da más estabilidad a la bota y hace que tengamos un mayor control con nuestra bota a la hora de jugar en el campo. Así que nada chicos, vamos a empezar con el test de estas pedazos de botas, espero que os guste un montón y ¡vamos con ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!